Escucha, escucha a los provincianos, escucha, escucha, tac, tac, buque Charlaremos de cine y de jueguitos También habrá cómics, manga y TV series Y soltaremos poderes ultra fricas Recomendales el podcast a tus amiguitos Disfruta gratuitamente de lo que podemos dar Dale, dale, cómpate, vive Dale play al repro Y goza, tac, tac, buque Bienvenidos a Tac Tac Duque En un programa que hace un cordobés y un neuquino Mientras pelean fight, round one, one fight Este es el programa que vos lo escuchas Y tu vieja se siente orgullosa de vos Aquí estoy con mi amigo Jimo que les va a decir hola Hola a todos El programa que todos estaban esperando Que todo el mundo está comentando Y que lo estamos grabando al día siguiente De que salió el primero porque así son nuestros tiempos Y claro, y como Jimo no me presenta Yo les digo que yo soy Saki y él es Jimo Exactamente El podcast más esperado por la gente La gente quería escuchar a Saki A mí no porque no me conocían Dijeron, no, ¿a quién haces este neuquino? A mí me querían hinchar los huevos No me querían escuchar Me querían romper las bolas Porque ellos piensan que yo estoy todo el día Dedicándome a ellos Y yo no puedo dedicarme a ellos Porque yo tengo clérigos ¿Por qué dije clérigos? No sé, porque agite clérigos Pasé más de los saluditos Porque yo estoy agitando mucho y no Dale, le pasaba que vos tenés la lista De toda la gente que se copó Y dijo, mirá que podcast más copado Hagan otro Demasiada gente Demasiada Las cartitas como lo de Susana Que tiraban los sobrecitos Y solamente que no regalamos un auto Ni en pedo, ni damos nada Yo no tengo un auto Yo no tengo un auto Hoy puedo ir a buscar la moto Pero eso hablaremos después de los saluditos Bueno, saluditos Otra vez el primero que vamos a mencionar Va a ser a Alejandro Some Que fue uno de los primeros en comentar Y dejó como 800 mensajes en el Facebook De Taktaktuken Que dicho sea el paso Es facebook.com Barra Taktaktuken Y que nos dijo Bueno, que dijo cosas lindas de la intro Que me tiró flores a mí Que te trató de Miguel a vos Inexplicablemente No entiendo por qué me puso Miguel Creo que él tampoco lo entiende Yo creí que se había confundido el podcast Pero según él no Pero siempre Yo creo que todos llevamos un Miguel adentro Y quizás ¿Por qué no? Nos manda Nos dijo cosas lindas Pablo Cáceres Naka De Checkpoint Mariano Lajos Lautaro Miguel Tony Gannem De Rayos Católicos Bueno, los chicos de Rayos Católicos Me estuvieron escribiendo por privado Porque ellos son medio vergonzosos Y no han dicho muchas cosas lindas Los otros dos ¿Viste cómo son los rubios? ¿El negro vino de una? Sí Sí ¡Papio! ¡Qué bonito! Pero los rubios son más perfil bajo Porque uno es programador Y el otro diseña Entonces me escribieron por privado Tipo ¡Ay, qué linda la energía que le pusiste Cuando arrancaste! El otro pibe también estaba muy bien Sí, ya los conocí No hablaban tan aputosados Sí, sí Pero yo cuando los escribo Los resiento así Porque se nota la diferencia Y también nos dejaron comentarios En el video de YouTube Marcos Prevatel Que es un amigo Con el que yo coleccioné Todo lo que es Dragon Ball Z Cuando era pibe Que es un campeón de la vida DJ Video Mariano Risa O sea Tu gran amigo Rippy Porque no es mi gran amigo Rippy Mi gran compañero de trabajo Compañero de travesías Ese hombre Porque si fuese por mí Si fuese por mí No hubiese comentado ese pibe La verdad es que me hizo Es la primera vez que leí el comentario Me hizo reír en voz alta Generalmente con eso Rippy No me llega tanto Pero me ha hecho reír mucho Con el comentario que he dejado Nuestro amigo Gino Marcelino Darío Vianio Romer vs. The War Que le está metiendo unas pilas Siempre que pasa Beyond Films & Games O sea BFG News Exactamente El emprendimiento de Gino Que también pueden pasar por su canal A Chusmear Que hacen cosas lindas de jueguitos Usaba Rose Que no lo debería mencionar Porque es un negro feo Y nintendero Eso te pasa porque está celoso Porque él me tiene acá Claro Él te puede decir los pechiños Claro Toxic Avenger Manu Martín Leticia Lanzani Que también es una amiga Alejandro Quintero Nahuel Larranz Y un montón de pibes más Que han dejado like Que han compartido Hacen sentido Súper duper trooper Totalmente Mirá Yo sé que están los chicos de Rayos Católicos Que tienen su sección Que eligen al Como a la escucha de la semana Y eso sí Para que todo el mundo se ponga contento Nosotros no vamos a tener eso No creo No lo veo Y lo veremos más adelante Claro Pero le estaríamos choreando Muy violentamente Exactamente Por eso es que no creo Que lo vayamos a hacer Porque no somos tan ladrones Podemos hacer el peor De la semana El peor de la semana Re negro así Con lo que se viene en este programa No sé El de hoy No sé Dejemos la oscuridad Para más rato Pero yo si tengo que Si tuviéramos una sección Que fuese así Pero no es así Yo elegiría a una persona Porque fue la primera Creo que la primera que compartió Que se puso contenta Porque nosotros estamos haciendo un podcast Que es nuestro propio chef Que nunca comimos nada de él Pero bueno El señor Marcelo Secucero Que apenas Fue el primero que compartió Y por eso Le digo que si tuviéramos Oyente de la semana Sería él Pero no lo tenemos Así que Totalmente En nuestros corazones Lo voy a contar Un interno Saben que hice Le saqué un push Para los que no saben Un push es como una especie De screenshot rápido Y se lo pegué A mis más grandes amigos Y le dije Miren El chef Compartió antes que ustedes Pedazo de trolos ¿Por qué? Porque el chef está Y ustedes Se tomaron como cuatro horas Para compartir Que no sé si compartieron todos Ya voy a pasar a chequear Porque son amigos Y es como su deber compartir Por supuesto Estoy necesitando sangre Me tienen que traer la sangre Culeado Ah no tengo el mismo tipo Cagarte Han dado a darle otro negro Pero hace La donada Por el sentimiento compartido Yo dono esto En nombre de saqueo Que sé que la sangre Se la van a dar Probablemente A un negro Se está muriendo Bueno A lo mejor necesito charlar Con el negro Que tengo al lado En la camilla Claro Un abusador Que lo que abran a piñas En el barrio Se está muriendo Le están dando tu sangre Para que siga viviendo Y ahí cuando te enteras Esas cosas No querés saber nada Era un pobre viajito Que fue a comprar arroy Vio que salía como 40 pesos el arroy Y se quería matar Y le dio un 5P Y bueno Necesitaba sangre Porque Le pinto Bien Vamos rápido A hacer un repaso Esta experiencia Podcastera Nosotros nunca hicimos podcast Nosotros hacemos videos De Youtube Nos manejamos de otra manera Y yo tengo que ser sincero Yo soy un tipo Que trate de hacer Todo simplificado Odio cuando las cosas Se ponen como trámite De la FIP Y nos pasó un poco De eso Nos pasó un poco De lo otro Porque subimos un video Los que me conocen Saben que soy Editor de videos De profesión O sea que a mi me gusta Que las cosas tengan Videitos que se muevan Subí cosas con videitos Que se mueven En el primer episodio De Taktaktuken Y Youtube nos dijo ¿Saben que? Le vamos a clausurar el video Porque tiene A Bruce Lee Muy bien lo sé Infracción 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 de copyright Totalmente Bloqueo en todos los países Todos menos Kuala Lumpur Sí, sí, sí Todo el resto Fue buenísimo Porque dice Tu video puede estar bloqueado En algunos países Bueno ¿Qué video? ¿Qué países? Click ¿Viste? Abro así Era un recuadro Que te veías Que el scroll Medía Una centésima Yo no sabía que el mundo Tenía esa cantidad de países No, no, no Y es en algunos países Sí, sí, algunos Nos bloquearon eso Fue todo un tema Poder dar de alta Lo de iTunes Pero más que nada Porque a mi no mandaba iTunes No me querían dar Tuve que agarrar Mi otra PC Porque soy así de copado Tengo dos PCs Oh, oh, oh Y tuve que cargarlo ahí Tuve que cargar La PC Que usa exclusivamente Para jugar juegos Y ver películas Tuve que hacer Todo el laburo Que no pudo hacer él Porque él estaba luchando Con iTunes Entonces yo me tuve que poner A subirlo a iBooks Subirlo a SoundCloud Subirlo a Archive.org Que era un quilombo Armar una carpeta Bueno No importa La cosa es que estamos Trabajando gratis Para ustedes Exacto Pero lo importante Lo que quiero decir Es que lo difícil Ya está Muy rápidamente Nos dimos cuenta De nuestros errores Y dijimos Bueno, ya esto La próxima va a salir Más aceitado Nos vamos a ir acomodando A medida que vayan Pasando las semanas Porque no es fácil Y es la primera vez Y también lo de iTunes Falta que aprueben el primero Que todavía no lo aprobaron Y ahora estamos viendo Cómo vamos a hacer Para que aprueben el segundo Apenas salga No, en teoría Si no me equivoqué Por todo lo que leí Una vez que vos Le pasaste el feed Y te lo aprobaron Es automático Creo Ah, o sea que Hacemos un podcast El primer podcast Todo re buena onda Y el segundo podcast Hablamos mal de iTunes Le damos No, te lo revisan Pero el tema Creo que es que Una vez que vos le das el feed Del feed Levantan todos los podcasts Que vos vas subiendo Porque ese feed Se alimenta del otro feed Y bla, bla, bla Y una vez que está eso Ya está No nos tenemos que preocupar más De nada Ojalá funcione así Ojalá Que la vida No sonría Ojalá porque va a ser un clavo Bueno, pasemos Bueno, pasemos a las noticias Si no es eterno Y... Porque si no Vamos a hacer unas noticias Re largas Y el tema principal Va a quedar Re corto Y la idea es Ir fluidamente Hacia la paz Bueno, yo fui el que más Noticitas agarró Vamos con la primera La primera es que salió El trailer de Hitman Agent 47 O sea Vos decías Oh, la película ¿Te acuerdas que salió Hitman hace un par de años? Y era horrible Con un caño todos Sí, no sé Que tal mal hacer Yo la vi así Como por pedazos Me parecía una película De acción medio pelo Las escenas de acción Están muy buenas Sí, sí, sí Totalmente Es eso Es eso Nada más Y esta me gustó El trailer que vi Por lo menos Porque acá A la gente de 47 No te lo ponen Como el héroe De la película Que era lo otro Que era como una especie De antihéroe No, no Acá en la película Como que está centrado En una mina Y que el chabón La va a matar O sea El agente de 47 Pasa de ser El protagonista A ser como el terminator De la película ¿Viste? Por lo menos Es lo que nos hace ver El trailer Es un enfoque Mucho más entretenido Mucho más entretenido A mí me tiene Un poquito cansado De convertir A todos los personajes Principales en héroes Creo que Que lo tomen así Y lo pongan así Como que Es el malo Va al malo Así entre comillas De la película A menos que Sea Liam Neeson Y ahí nos agachamos Todos y hacemos La reverencia Correspondiente Por supuesto Por supuesto No recuerdo bien La fecha de estreno De la película Pero hoy vi el trailer Y me encantó Así que probablemente Están viendo esto En youtube Pueden ver un par de imágenes Porque no nos dejan Subir videitos Youtube Putito Así que Me gusta mucho El actor que eligieron Ni lo ubicaba Me gusta mucho Por ahí No tiene la cara Cuadrada Que uno está acostumbrado A ver De la gente 47 Pero Digamos que le hace Bastante justicia Está bien Y hablando de cine Una noticia Que también Es de ayer Es de ayer Es que Spider-Man Va al universo De los Avengers Y ahora te va a decir ¡Ahhh! ¡Ahhh! Todas mojadas Las marbelitas Salpicando El facebook El twitter El youtube Todos los medios sociales Todos gritando Están como locos Yo me acuerdo La noticia salió ayer Temprano No Miento La noticia Andaba dando vueltas El lunes a la noche Estuve leyendo Los pormenores De la asociación Cómo va a trabajar Y demás Pero Bueno Lo que quedó claro Es que Spider-Man La gente De Sony Se asoció Con Disney Van a sacar Las películas Juntos O sea Las que tengan que ver Con Spider-Man Van a hacer Una coproducción Y creo que La movida Es que Bueno Sony da los derechos Algo de plata Calculo Y Marvel Se va a ocupar De todo el resto Ya los rumores Empiezan a andar Lo que se sabe Es que Andrew Garfield No es más Spider-Man Que Muchos dicen Que es una lastima Porque le gustaba Más o menos La interpretación De Spider-Man Yo Viva la Pepa Odio que Spider-Man Tenga 30 años O sea Un tipo de 30 años Simulando uno de 20 Esto lo discutimos Fuera del podcast Y lo Podemos volver a discutir Ahora Pero se va a hacer Medio largo Igual Voy a dar Voy a dar Mi punto rápido Es un tipo Que se ve de 30 años Que hace un pibe 20 Poner un pibe 20 Haciendo un pibe 20 Basta Eso es lo que yo quiero Yo quiero un actor De 20 años Que haga de un nene De 20 años Y no un tipo De 30 De mi edad Que se nota Que tiene 30 Haciendo de un nene De 20 años No se nota tanto Da mucho menos El tipo En la 2 Se nota muchísimo En la 1 No se nota tanto En la 2 Se nota un poquito Apenas Tampoco tanto Así le fue A Spider-Man 2 Así le fue Generalmente Spider-Man Tiene una edad Promedio En los cómics O sea Tiene sus 30 y algo Tiene una vida Más De trabajo Una vida Más De estar casado De tener problemas De amorío De falta de trabajo De Está bien Tuvo sus reinicios Y fue pibe En algún momento Y todas esas cosas Pero son todas cosas Que no hacen A la imagen general De Spider-Man Sí Puede ser pibe Pero no Tan pibe Yo lo veo Perfecto Pero el problema Es que el Spider-Man Que nos querían mostrar En la película No era ese No era el Spider-Man De 30 años Era el Spider-Man De 20 Y ponía A un tipo De 30 Era el inicio Posta de Spider-Man Así que Igual Ya O sea Ya se dice Que va O sea El rumor Del rumor Es que va a ser Spider-Man Y va a seguir siendo Spider-Man De la secundaria Parece otra vez Lo llegan Yo Con que no me vuelvan A contar otra vez Todas las mismas historias Si hay una película De Spider-Man Quiero que Spider-Man arranque En la película No me quiero comer 30 minutos Quiero que hagan lo mismo Que hicieron Exacto Ya está No los necesitamos Mira Mientras Marvel Tenga las manos libres A la hora de hacer O sea Mientras Marvel Studios Tenga las manos libres Por parte de Sony Para hacer lo que quiera Con el personaje Y Sony se dirija Se dedique Mejor dicho A producir A poner plata A acomodar A cobrar lo que tenga Que cobrar de porcentaje Vamos a estar Todo bien ¿Por qué? Porque si se mete en Avengers Y Avengers La dirige Whedon Como viene siendo Todo feliz Va a estar todo perfecto Porque Whedon Es garantía de confianza Es garantía de confianza Por supuesto O sea El último Para cerrar esta noticia 2017 La película de Spider-Man Y se prevé Que va a estar en el 2016 En Civil War Y yo espero Que en Avengers 6 Y yo Fultron Que la tenemos A un par de meses Pero siempre ¿Y Kameito? Kameito rápido Vos no sé si te acordás Que episodio era De X-Men De la serie vieja Que tenía los diseños Así Onda Jim Lee Había una No me acuerdo Que arco argumental Cerraba Que se estaba destruyendo La Tierra Todo Y tenías un montón Así como Que aparecen todos Claro Aparecen todos Ayudando Aparece Iron Man De su serie Los Fantastic Four De Spider-Man Es como que se está haciendo Pedazos Nueva York Y cada uno Aparece así Salva de golpe A alguien Eso en los 90 En la tele Era una locura Claro que Me acuerdo que Lo de Spider-Man En ese momento Lo único que se vio Era que Se le estaba por caer Un banco O algo Una mina Y se ve que sale Así tipo Primera persona A la mano de Spider-Man Y la salva Y eso fue El único cameo De Spider-Man En ese episodio De X-Men Llego para Por ahí Una cosita así Rápida Sumaría un montón Para ellos Fultron Sabes como se pone La gente en el cine Todos gritando Son boludeces Pero son boludeces Que agitan mucho Muchísimo Pero si parece Que va a estar En Civil War De Capitán América Civil War Va a estar Confirmadazo Spider-Man 2017 La película Solo Tiene que estar Porque Cumple un papel Importantísimo En el cómic Tiene que estar El inicio De Civil War Es casi por él Digámoslo De alguna forma Sin spoiler Después Como vos sabés Yo soy un tipo Que le gusta mucho Las cosas hechas Por fanáticos Y si bien Tengo una recomendación Sobre eso Para más adelante Lo primero Que quiero comentar Son dos noticias Rápidas Primero Busquen en YouTube Evangelion Another Impact Es un corto De 5 minutos Todo hecho en CG Muy, muy, muy lindo Donde vemos Un Civil Eva 1 Como que lo están Activando Y el robot Se vuelve loco Y lo sacan A la superficie Y entra a hacer Un montón De destrozos En una ciudad Abandonada El corto Dura 5 minutos Es espectacular Es una lástima Que lo estén Está circulando Pero con una calidad Bastante chota O sea Es HD Pero como un HD Que lo renderieron Con un Con esos software De Que te bajas gratis Totalmente Parece que estuviera Pasado a YouTube Con uno de esos Es más En la página Oficial Lo tiene en el corto Y está con esa calidad Es una cagada Pero Vamos a ver Si por ahí Más adelante Se puede conseguir Una calidad Si 1000 Blu-ray 1080 Algo más copado Pues la verdad Que me encantó Ya se va a filtrar Ya se va a filtrar bien Si obvio Igual yo no soy De los pro Película de Evangelion Yo soy de los pro De que dejen de hacer Cosas de Evangelion Yo también Me está sacando Bastante las bolas El tema de que sigan Y sigan Muchísimas Muchísimas Porque Si bien siguen Haciendo cosas Buenas Aunque no vi Las últimas pelis Porque quiero esperar A que salgan todas Y verlas todas juntas Generalmente Siento que le van a cagar Van a arruinar Algo Que fue perfecto Sí Casi perfecto Eso Exactamente Todo el mundo Hay que tocarlo más Fue algo que se hizo De una manera Que Personalmente Es algo que hicieron Muy Muy Pero muy Así apuntando Al público Nimón Al público Otaku Nippon Y tenía un mensaje Que está muy bueno Ahora que Yo Reviendo los episodios Viejos Esos dos famosos Episodios finales Me di cuenta Que los chabones Fue como que dijeron Querían comunicarle algo A los fanáticos Japoneses del anime Los fanáticos Japoneses del anime Se encontraron Con un final Muy parecido al de Lost Así que se recalentaron Y bueno Salieron las películas Y demás Las películas A mi personalmente Mucho no me gustaron Hace poco Terminé de leer el manga De Yoshiyuki Sadamoto Me gustó un poquito más El final del manga Que el de la película No voy a contar nada Pero a mi me gustó más No, no te lo voy a contar Que después Que se yo 2001 lo empecé 13 años Coleccionando el manga Si, yo lo compraba En el secundario Claro Exactamente Tengo 32 cumplidos hace El primer programa Lo grabamos el día De mi cumpleaños Exactamente Así que cumplí hace nada 32 Y yo tenía 17 Cuando No 16 No, para 18 18 años Cuando compré El primer manga O 17 No, 17 Bueno Así que como para ir cerrando Muchos dicen que por ahí Esto sirva para agitar un poco La salida de la película Evangelion Que se viene hablando Hace que Desde que se creó Evangelion Yo la verdad No sé Ya no quiero ver otra reinterpretación Creo que Ya con la última película No se falta No se falta No, no creo Y el último Es una noticia Creo De mi parte Media bizarra Y por ahí va a enganchar un poquito Con lo que vos querés hablar Porque son cositas Que uno puede comprar Y se pueden poner así En algún lado Y decís Oh, qué bonito Pero esto es ultra raro Todos conocemos El Virtual Boy Es la consolita Esa de mierda Que sacó Nintendo Que tiene 16 juegos Bueno Ahora esa consola Tiene 17 Porque un grupo De fanáticos Se gastó En portear El Street Fighter 2 A Virtual Boy Para quedarse Ciegos Literalmente Literalmente Para quedarse Ciegos El juego se ve Muy lindo Es un laburo Muy copado Porque le hicieron Cajita Le hicieron Manual Está en su case De plástico Tuvieron que hacer El cartucho Un poco más grande Porque No entraba Viste Todo el juego Físicamente El chip Donde le tenían Que meter Otra información No entraba En el cartucho Plástico Clásico De Game Boy De Virtual Boy Así que Hicieron esta Monada Y la verdad Que me encanta Como quedó Algo que pasaba Cuando O sea Pasaba en los 90 A principios de los 90 Cuando Por ejemplo El Virtual Race Para Sega También Era el doble De tamaño El cartucho Porque todo lo que Tenían que meter Adentro No entraba En un cartucho Normal En este caso Es lo mismo Estamos viendo Imágenes Mientras charlamos Y es increíble Y bueno Y los chicos Van a ver imágenes En Youtube Si lo están viendo Desde Youtube Es increíble El laburo Es mucha laburo Y aparte Lo que si Vos viste Virtual Boy Vos te pones el casco Te lo acercas A la cara Y te quedas ciego Jugás 20 minutos Y te duele la cabeza 10 minutos Todo en tonalidades rojas Todo en tonalidades rojas Obviamente Es una consola de mierda Y quien me la quiera vender barata Se la compro Pero por supuesto Nadie tiene una Virtual Boy Es muy raro Yo creo que Una vez acá Ya vi un anuncio ¿Sabes quien tiene una Virtual Boy? ¿Quién tiene una Virtual Boy? Pablo Parés ¿Paris tiene una Virtual Boy? El culiadín de Pablo Parés ¿Qué haces con una Virtual Boy? Aparte de jugar 16 cuentos Él colecciona Creo que tiene Dos o tres juegos Tiene Él tiene varias consolas locas Pero esa creo que es la más loca De todas Si yo ¿A quién fue que le vi? A Facundo Mounes Cuando estuvo en la casa Él también tiene Obviamente Él tenía así todo Bueno, pero él ya colecciona consolas Sí, sí Él ya es más coleccionista Sí, pero igual A veces decís Wow, mira esta consola Que no la jugó nadie Una de las primeras caídas De Nintendo Fue una de las primeras Que le fue mal, mal, mal Un error Un año le duró la vida A la Virtual Boy Un año Y yo me acuerdo Y un recap rápido ¿Te acordás la Top Kids? Que te ponía en los charts El Top 10 de Virtual Boy Son unos ladri Eran unos ladri Tenía 16 juegos Y había un Top 10, boludo Y encima De hecho sea el paso El diseño de la página De los Top 10 Te dejaba más ciego Que lo gráfico Del Virtual Boy Eran todos colores chillones Con tipografía chillona Amarillo sobre verde Fluo Un quilombo ¿Te quedás ciego? No, no Era El que diseñó de la Top Kid Era un hijo de puta Mirá que yo Le tengo muchísimo cariño Y las tengo guardadas acá Tengo los muñecos acá parados O sea, tengo todo Pero Qué hijo de puta El diseñador que cobraba por eso Casi tan malo Como el diseñador De la Action Game Mierda, boludo Y en esa época Bueno, no me voy a ir Hablando de que se diseñan En esa época No me voy a ir a la mierda Así que Si tenés un Virtual Boy Y querés el Street Fighter 2 Ya te lo podés comprar Con este Homebrew Como se le dice A estos cartuchos Pues son hechos en casita Por fanáticos Que están muy al pedo Y tienen mucho amor Por estas consolas Genial Y la noticia La única noticia Que quería hablar yo Que tampoco es La re noticia Es que una empresita De Reino Unido Llamada First Four Figures O F4F Sacó una figura de Sonic De cuatro figuras Que van a ser Si entendí bien Que se llama The Tornado Y sale Sonic Parado arriba Del avioncito Con la nube abajo Como en cierto nivel Del Sonic 2 Mejor juego de Sega Lejos Y es una locura El nivel de Profesionalismo Que tiene Si Es increíble la figura Es una figura Que mide 17 centímetros De alto Tiene 14 pulgaditas De ancho Y 14 pulgadas De largo Va a salir 300 pesinos O sea Dolarines Mejor lo dicho Ojalá salga 300 pesos Acá va a salir 10 10 riñones Claro Y un corazón La versión estándar Porque tiene su limitada La versión estándar Sale 300 dólares Y la limitada Que solamente tiene 1000 unidades Porque trae LEDs La parte del Fuehito Del avión Oh ¿Sabes cuánto sale? ¿Cuánto sale? 330 Ah bueno Para ellos no es nada Para nosotros Es otro hígado más Con 30 dólares más Y nada Ahí pueden ver Las imágenes En YouTube Es un sueño Es hermoso Porque Que hayan elegido Ese momento Vos ves el Sonic Arriba paradito Del avión Con Tails manejando Y ya sabés Que estás escuchando La musiquita De cierto nivel Porque se te viene Automáticamente A la cabeza Salvo Jingo Que no terminó Lo Sonic Y es un hijo de puta Los voy a terminar Los voy a terminar Ya me voy a pedir Mi joystick Para celular Y me voy a pasar Jugando al Sonic Cada vez que me vaya A echar un garco Al baño Así que Por ahora Eso es todo Con las noticias Y vamos a seguir Con esto Que se llama Tac Tac Duquen Pero primero Vamos a ir a un temita Para relajar la cabeza ¿Vos qué decís aquí? Y me parece perfecto Ponte el temita ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, y volvemos de ese super tema para iniciar una nueva sección del programa que va a ser parecida a la sección que iniciamos en el programa principal, posterior y primero. Pero en este caso se va a llamar, de esto no se habla, porque es algo que usualmente la gente no habla, o sea, lo habla, pero con sus amigos, o lo habla por chat, o se manda un mensaje diciendo, ¡oh, qué mierda, qué es esto! Pero públicamente no lo dicen, si tienen algún medio no lo dicen, si hacen videos, si hacen podcasts, si están en la radio y son conductores más chetos y cobran por ellos tampoco obviamente lo van a decir. Y en este caso quería tocar, aunque sea un ratito pequeño... ¿De qué querés hablar, por favor, no me hagas perder mis trabajos aquí? Voy a ser papá en un par de meses, te lo pido así como... Yo sé que tu trabajo no tiene nada que ver puntualmente con esto, así que no te preocupes. No sé a quién le... Tengo miedo de a quién le vas a pegar, ¿viste? Por eso te lo digo. Eso es lo lindo, que acá nos sorprendemos los dos con lo que vamos a hablar. Entonces las reacciones que tenemos son originales. Sí, sí, mi reacción es que me estoy haciendo caca encima, así que coméntame. Vamos a hablar de la Comic-Con, entre comillas gigantescas, nacional. La Comic-Con nacional, cuando se inició el año pasado, que la venían promocionando, venían agitando, fueron en la radio, agitaron en la radio, agitaron en los medios, hasta creo que tuvo una mini publicidad en la televisión. Apunta, apuntaba, cuando empezó a hacer un poquito de lo que tienen los medios y los eventos de allá, que es hacer un circo más grande, que no tiene que ver tanto con cómics, sino que engloba todo lo que pueda ser un cholulismo farandulero. O sea, se llama Comic-Con porque llama la atención, por supuesto, pero no tiene un choto que ver con la Comic-Con de allá. No solo porque estamos en Argentina, sino porque los organizadores, como decirlo, son unos ineptos. Lo dijiste con palabras lindas, me parece. Claro, no quería decir, no, porque son unos hijas. La cosa es que cuando empezó y inició todo este proyecto, todos los que hemos ido a eventos, los que estamos en el palo desde hace años, nos gustan esas cosas. Exacto, incluidos gente como yo en Neuquén, los conocemos, ubicamos. Sabemos quiénes están atrás, sabemos qué hacen, sabemos cómo va a venir la mano, y ya nos olfateamos que iba a ser una gadorcha marca Autito. ¿Dicho y hecho? Sí, es marca Forcito. ¿Qué iba a decir, boludo? Dicho y hecho, el caballito de batalla de la primera Comic-Con fue una señorita que trabajaba en Walking Dead, que era un personaje súper secundario que ni el nombre de la actriz me acuerdo, pobrecita, que no es mala actuando, pero era un personaje ni siquiera secundario. En el momento que vino era terciario, era una nenita que estaba al fondo y que por ahí lloraba cuando a alguien le mordía el brazo a la hermana o alguna boludez de esas. Y toda la gente, por feo, ¡ay, viene la rubia de Walking Dead! No la conocía, nadie la conocía, de pedo que se acordaban cómo se llamaba en la serie, pero estaban todos emocionados, todo un descontrol. Y después te ponían, ¡oh, ahí vienen estos artistas argentinos que están en todos los eventos, que los amamos y se la revancan, pero no me podés vender algo que podés ir a tocarle la puerta al chabón a la casa, te abre la puerta y te firman las cosas gratis. Acá te hacían una cola eterna, tenías que pagar como no sé qué guarangada de guita para que el chabón te firme solamente cosas compradas ahí. Era toda una oscuridad muy turbia. La cosa es que al último, ya unos par de meses antes, confirmaron que venía Kevin Eastman, uno de los creadores de las Tortugas Ninjas, y ahí la cosa cambió un poco, pero que venga Kevin Eastman hizo que también implementaron el sistema VIP. Sí, yo lo odio. Yo lo odio en todos los eventos. A veces te entiendo que cuando sos, yo he hecho eventos, vos has hecho eventos, o sea, cuando traes gente de afuera, hay que pagarle viáticos, hay que pagarle hotel. Cuando estás, sobre todo nosotros que somos del interior, sabemos que cuesta mucho. ¡Y ahí está Chihuahua! ¡Está Chihuahua ladrando! Por primera vez en el podcast. ¡Quieres estar, quiero estar! Obvio, ya dijimos que iba a estar. Sabemos que cuesta mucho, entonces decir, bueno, yo creo que por ejemplo cuando haces algo acá, que no tenés la facilidad de irte a comiquerías como Neotokio, ya no es comiquería, pero bueno, comiquerías o lugares como Neotokio, la revistería, y decir, mirá, quiero traer a tal, estoy juntando plata, y pedir publicidades grosas. Acá no podemos hacer eso. Vos allá en Córdoba, no sé, también, por más que sea una ciudad grande, te cuesta. Entonces vos sabés que... Hay que hacer un laburo monumental para que te den un permiso después de un año de ir todos los días a la Secretaría de Cultura, luchar con la municipalidad. Obvio, que los locales te den guita, también es un tema. No te da nadie, nada, ha estado canje, lo poco que conseguís es canje. Obvio. Entonces que vos implementes un VIP acá, tiene un montón de sentido porque, obvio, que vos necesitas esa plata para poder traerlo al tipo, o para hacer un par de cosas más. Claro. Pero cuando implementas un VIP dentro de la ciudad de Buenos Aires, lo que es Buenos Aires, yo sé que en Buenos Aires vos podés hacer cualquier cosa y metés mínimo mil personas, tenés que estar muy alejado de la capital. Y al margen, cuando sabés quiénes están en la organización, que tienen producción, que consiguen, no hay necesidad de chorir con entrada VIP, que incluye la fotito, la firmito, qué sé yo, si querés un dibujito, pero se van a la mierda. Y encima también confirmaron a Chris Claremont a último momento también, un par de meses antes, que Chris Claremont es uno de los guionistas más grandes de X-Men, quien ha tenido una influencia en toda la historia de los personajes, desde que él entró hasta hoy. Y bueno, el guión de otras cosas, por supuesto, pero es conocido por lo de X-Men. Y bueno, eso hizo que fuese gente. Que pese a que todos hablen por atrás y que todos digan, no, es una bosta, no voy a ir nunca, van todos, porque es así. Yo, la verdad, yo soy fanatiquísimo de las tortugas ninja, y me moría de ganas de ir a estrecharle la mano nomás a Kevin Eastman y irme. Nada más. O sea, yo quería decirle, gracias por las tortugas, boludo. Gracias por hacer mi vida más verde. Porque no es fácil ser verde. Pero estaba tan... Porque al margen de que... Ponele que nosotros viviésemos allá, en Buenos Aires. ¿Qué nos cuesta? Nos cuesta un bondi y la entrada VIP. Porque sí o sí tenía que tener la entrada VIP para decirle hola a Kevin Eastman. Porque no está Kevin Eastman como en otro evento dando vueltas, o por ahí paseando, o que lo agarrás tomándose un café en el bar del evento. O sea, no... Acá está Kevin Eastman encerrado, sale, hace su firma, hace su dibujo, da la charla que tiene que dar. Por ahí, si te apurás, lo agarrás, pero... Acá hay una entrada VIP que rompe las bolas. Ya hay por sí toda esa organización de evento yanqui, de entrar VIP por este lado, la cobrada de... Ni hablar de que todos los que fueron, que me contaron después, que los baños no andaban, que hacía un calor insoportable, que no había aire, que no había ventilador, que salían a manguerearse con los bomberos, porque eso ya es el colmo. ¿Vos entendés? O sea, que hacía tanto que... Salían los cosplayers, así, viste. Tírame con la manguerita. Y los bañaban los bomberos. Hay fotos, o sea, yo cuando... Creo que la hizo Manipuladora. Sí, Manipuladora hizo la nota para Tierra Freak. Salían... Hay fotos de la gente... Hay fotos del baño con carteles que dicen no anda, así ya de una. No entre aquí porque el baño no anda. Y hay fotos de gente afuera saliendo a decirle che, tirame con la manguera porque me estoy muriendo, no doy más, me voy a desmayar. Ese es... Ahí tenés las... Cómo quieren hacer un evento con cosas al yanqui para hacer guita y cómo hacen... Ni hablar de que fueron los casi ángeles y ya... Bueno, sí, 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 sí. Ya se va muy mal. Eran casi ángeles o los otros. Bueno, no importa, son todas las mismas gachas. Sí, Teen Angels, son todos iguales. No sé, esos pendejos que bailan y cantan. Exacto. La cosa es que era un mundo de gente, padres, pendejos, que iban a ver los Teen Angels, los freaks que iban a ver a Kevin Eastman y a Chris Claremont. Un caos. Hizo calor. El fin de semana ese hizo calor. Era un quilombo. Todo balance negativo. O sea, porque todos chochos con... Saludar a Kevin Eastman, que le firmen, que le hagan la tortuguita en el librito, con Claremont. Y los que se pudieron sacar fotos con la superentrada VIP se sacaron la foto. Todo eso es muy lindo. Pero después todos, todo en Twitter, en Facebook, en las páginas nerdas, en los foros, todo. No, no puede ser que no ande al baño. No puede ser que me cae el calor. Haber apagado la entrada. Si ya sabías que iba a ser así. Claro. Ya sabías. O sea, sí. Bancátela. Cagate por aportar a que sigan haciendo esta mierda. Porque ahora sale el nuevo evento, que va a salir ahora. ¿Y sabés quiénes son los que vienen? A ver, decime. Conté, me conté. Los principales. Son dos personajes que estuvieron, ni siquiera están, porque... No, no quiero decir... No quiero spoilear nada. Sí, yo no quiero spoilear nada. Yo sí voy a spoilear, porque ya pasó una temporada y algo, de que ya no están. O sea, y es una serie que la ve todo el mundo al día y no creo que le esté haciendo mal a alguien. Es raro que alguien... Y lo digo totalmente convencido, es raro que alguien no haya visto la última temporada. Esta es la anterior. O sea, son dos personajes que ya se murieron. Y ni siquiera están. Entonces, ¿por qué vienen? Porque, obviamente, si ya no están en la serie, sale más barato. Obvio. La invitada especial, según este flyer, se llama Laurie Holden. Es quien hacía de Andrea en Walking Dead. Y los que se acuerdan, era una histérica de mierda, que un día era buena, el otro día era mala. No sabía si ayudar al malo, si el malo era bueno o malo, porque ella se encamó con el... Bueno, X. La cosa es que no está más en la serie. Al pasa, algunos la recuerdan, si vieron Tonto y Retonto 2, es la villana de Tonto y Retonto 2. Era una masa esa villana, era una masa. Es una ídola. La mina actuando es una ídola. Eso es indiscutible. Es linda, fachera, buena onda. Está todo bien con eso. Pero medio pelo. El otro invitado especial es David Morrissey, que es el gobernador de Walking Dead. Otro de los villanos, que se murió, no vamos a spoilear cómo tampoco, ni vamos a entrar en tanto detalle, pero que también es un buen actor y labura bien, todo lo que quieran, pero ya no está más. No, no está más. Y tenés que ser muy seguidor del actor para escuchar y disfrutar de proyectos, de escucharlo hablar de proyectos ajenos a Walking Dead, porque ¿quién lo conoce el actor antes de Walking Dead? Si no entras a IMDB, ni sabés de dónde sale el actor. No, parece que te hace conocida la cara de algún otro lado, pero no... Puede ser, pero no son... No son... No podés hacer un evento que se llama Argentina Comic Con y traer como invitados principales a dos ex Walking Dead. Prometeme cosas confirmadas y decentes. Tenemos eventos que son geniales y tenemos que agradecer que tenemos una Crack Bam Boom, boludo, que nos trae una locura de artistas, una negrada de artistas zarpadísimos, que sí tienen que ver con cómic, boludo, y podemos ir a tocarlos, boludo, tocar el hombro y decir ¡Hola, gracias! Y salís corriendo llorando. Esto es algo... Encima te genera esto, ¿no? Te voy a decir algo muy... Una experiencia bastante copada. Tuve el otro día, viste, te dije estoy siguiendo todo lo que hizo Fatman on Batman Kevin Smith hasta ahora. Sí. Obviamente que entre toda esa gente que le entrevistó estaba Dan Didio. Yo lo estaba escuchando, yo lo escuchaba al tipo hablar, yo decía ¡Loco! Yo pude ir a un panel donde estuvo este tipo que más allá de la importancia que tiene... Bueno, ahora es uno de los editores de DC en ese momento y ahora lo estás escuchando con uno de mis ídolos que lo está entrevistando. Sí, está ahí lo más bien. Y vos decís ¡Loco! Yo a este tipo lo conocí porque después lo entrevistamos por el tema de la radio. Estoy con una cara de conocer a que oirás mi... ¡Claro! Es como que te sentís... Sentís que existe... que se generó una conexión porque aparte no era difícil nada crack Bamboo no encontrar al tipo. Yo en un momento estaba dando vuelta y yo veía que la gente saludaba a un pelado que andaba como una colombiana con dos gomas gigantes y le decían ¡Oh, yeah! Thank you for this new... Bla, bla on DC Comics Bla... ¿Por qué le hablan en inglés? ¿Quién es este tipo? Yo obviamente... Yo estaba... Sí, sí, sí. No lo conocía y cuando fui a la... a la charla que dio al panel que me costaba grabarlo porque había un colorado en el medio que me lo tapaba. Ahí me di cuenta que era Dan Didio pero el tipo andaba dando vueltas en la convención comprando cosas porque obviamente se le hacía mucho más barato viendo un montón de... Comprando cosas truchas de su editorial. Obviamente. Eso estaba haciendo. Obviamente. Iba y compraba rarezas truchas chinas, argentinas porque le llamaba la atención y las compraba. Vos viste, yo estaba en ese mismo evento porque voy todos los años y lo adoro y algún día hablaremos de lo hermoso que son las crack van boom. Estaba dando vueltas con el chef charlando mientras me fumaba un pucho y pasa Dan Didio así caminando con su mujer y le digo ¡Eh, Dan Didio! ¿Qué haces, chabón? No, le digo ¡Oh, Dan Didio! ¡One picture, please! ¡Oh, of course! me dice el gordo. Y agarro y digo ¡No, no! Así y le pongo en la cara como que yo le estoy pegando una piña. Eso ¡Oh, yeah! Y se tira para atrás y acá cuando ilustres el video de YouTube la vas a poner en la foto y en la foto salgo yo pegándole una piña a Dan Didio ¿Por qué? Porque Dan Didio es uno de los principales tipos que cagó el universo ese entre los reinicios los boteos él aprobó todo él aprobó ¡Ah, sí, sí! Esto va a ser una garcha pero ¡Sí! Seguro que sale re bien y hacemos el reguillita Tipo es re comprador en persona es un buen tipo y al margen de las decisiones que haya tomado era un buen tipo o sea es su trabajo tratar de hacer guita digamos nosotros porque somos fanáticos pero bueno y bueno y después me saqué otra foto donde él me pegaba a mí como para no quedar tan... Era buenísimo porque en la nota arrancabas con la foto que vos le estás pegando a él y cerraba con él pegándote a vos y yo decía ¡Qué colorado culiado! Pero esas son dos fotos para el recuerdo Y bueno en mi primer año tengo fotos con Jim Lee abrazado al duende boludo ¡Ah, es buenísimo! Tengo fotos con cada uno de allá es un sueño Esas son convenciones hechas argentinas como la gente bien hechas sin chorear Hacen un montón de plata y no chorean porque ahora ya se empezaron a ganar plata después de la tercera empezaron a cobrar algo de plata porque antes la hacían porque les gusta no como estos choros que hacen las cosas por guita y nada más porque yo entiendo que necesitas laburar pero dejá de chorear dejá de chorear Y bueno y como para ir redondeando quería comentar que yo tengo a uno de los principales organizadores que también es el organizador de de los eventos de Yamato los cosplay y todo ese otro planeta y mundo lo tengo en Facebook siempre tuve nunca hablé mucho con él porque era alguien que seguía de cerca como mucha gente que sigo de cerca y que tengo por tener el contacto para ver en qué anda la movida no porque los admiren y porque me interese ser sus amigos sino porque necesito tenés que tener el contacto para saber qué está pasando claro bueno el señor se llama Leonardo Linas que está más conocido como Michi ¿verdad? Michi el señor hace unos días escribe en su muro mañana se anuncia la edición 2015 de Argentina con mi com expectantes pone preguntando y yo como recién lo veía y ya estaba con la moto prendida y los dos huevos jineteados por duendes élficos latigantes le comenté le puse una imagen de la carita de ese meme mala onda que dice no gigante y le puse con el choreo de las entradas VIP a chotomil pesos para decirle hola a los autores y le puse la imagen no y yo dije bueno me lo voy a borrar y no me lo borraba y pasó una hora y empezó a subir los me gusta le empezaron a poner like todos y ya iba no sé qué cantidad de likes el primer comentario y ya estaba como era expectantes y abajo no gigante y abajo los comentarios y claro y pasó una hora y me lo borro y si y quería decirle al señor Linas que no tiene huevos para responder no tiene argumentos y es un choro de mierda eso nomás quería cerrarlo así de hecho si yo podría ampliar un poco más esa queja por supuesto pero ya creo que la sangre está corriendo por los ríos y mi chihuahua está ladrando así que sí yo también yo personalmente personalmente la experiencia no es conmigo sino con mis amigos que tenían su banda vos los ubicás los chicos de Tamagotchi que fueron tocando uno de los eventos que vos organizaste hace ya muchos años cuando nos conocimos sin conocernos claro tanto tiempo que vos eras más flaco yo también yo tenía menos cara de yo tenía menos cara de voy a ser papá y esas cosas y en esa época también los llevó a Buenos Aires a los chicos prometiéndole muchas cosas sobre todo al líder de la banda el líder de la banda emocionadísimo porque había prometido cosas de acá de ayer vos te acuerdas en esa época él estaba con la serie y la última vez creo que le había prometido que les iba a pagar el pasaje a todos los de la banda nosotros siempre íbamos como los plomos entre comillas plomos entre comillas éramos los que le poníamos onda a los viajes los que nos emborrachábamos con el bajista que estaba totalmente loco y esas cosas pero bueno eso creo que también nunca se los pagó e incluso después de eso le volvió a pedir a ver si podían ir a tocar otra vez allá bueno a gente más o menos Tamagotchi le gustaba esta banda que tocaba y se laburaban bien Tamagotchi era una fiesta en vivo claro pasa que Leonardo Linas todo el mundo que está dentro del fandom sabe la fama que tiene Leonardo Linas exactamente como organizador o lo que pseudo sea es como Pablo Muñoz en el mundo de los cómics todo el mundo sabe quién es qué hizo qué no hizo qué prometió qué no cumplió etcétera pero bueno eso lo dejaremos para otro podcast súper especial de cagadores dentro del fandom cagadores del fandom sí yo no tengo drama yo voy a hablar acá todos los que no hablan en todos los otros lugares porque a mí me llevo yo le voy a decir la posta la posta posta mira cómo te golpeó el azucarero mira mira y bueno eso fue de esto no se habla en Tatakduken y con qué seguimos aquí porque vos tenías otra cosa más de la que hablar dijiste que esto iba a ser corto y no fue corto no siento es que me sale la vena boludo se me infla y se va por más allá ¿y dónde está esa vena? ¿dónde está esa vena? ¿en tu cuello? ¿en tu cuellito? no, no, no no no, no no, no pasemos al otro tema por favor el otro tema resulta que hoy estaba escuchando esta sección todavía no tiene nombre así que se la vamos a inventar o vamos a escuchar que los oyentes buena onda que nos van a comentar este próximo programa que estamos haciendo right now nos van a decir oh, esta sección yo creo que se podría llamar aventurándonos con el tío Jim o la boludez que se les va a ocurre porque como salimos medio improvisados hoy por falta de tiempo qué sé yo adelantamos el programa para grabarlo rápido y no le pusimos sección al nombre de la sección pero hoy estaba escuchando rayos católicos escuchaba a los pibes hablaba y viste que por ahí se suelen ir un poquito a la mierda de temas siempre un poquito nada más derrapan ni se van a Disney igual el último capítulo está derrapa normal pero no se van a la mierda estaba bastante organizadito de hecho en dos horas y no, dos horas y media dos horas y cuarto más o menos hablaron un montón de cosas bastante cronometradas bastante fluido y muchas recomendaciones pegaditas yo hoy escuché parte porque el podcast salió hoy miércoles escuché una parte mientras hacía la parte de trabajo que no lleva audio los escuché a los pibes y creo que escuché a la primera media hora y venían así como un relojito tac tac si van yo creo que tienen ahora un relojito así tac tac yo creo que ahora deben tener alguna picanita en la cola que cuando se están yendo a la mierda le tiran un chispazo en el orto como para que no jover jover entra al archivo así les edita las voces boludo le cambia todo viste como pasa el juego jover boludo te abre un programa así te abre el archivo in y le edita el número de vida todo chitea todo y ahora te chite los podcasts jover vas a estar comiendo el azote chitea los chori boludo parece un chori doble boludo es un hijo de puta ese jover hay que hacer algo con jover un chori mariposa invertida bueno la cosa es que los pibes estaban hablando de lo que hablaste vos hace un ratito justo de hablaban de Evangelion de Another Impact se llamaba claro Another Impact estaban hablando de eso y justo cuando terminaron de hablar de eso se colgaron hablando un poco de lo que era la movida VHS cuando eran jóvenes de cómo llevan los VHS acá de Evangelion en español y hablaron cinco o diez minutos y yo dije uy boludo yo tengo para hablar de eso seis programas y dije bueno y hablemos de los VHS de anime cuando éramos pibes entonces yo quería contarle a la gente sobre todo a los que escuchan y son más pibes que nosotros que somos algo viejitos al lado de ellos cuando éramos chicos los primeros anime que llegaron acá fueron no sabíamos ni que se llamaban anime y era Mazinger ponele Astro Boy si sos muy viejo pero Mazinger era uno de los primeros el capitán Centella cosas que te enteraste mucho después que se llamaban anime en su momento eran esas íbamos a tomar la leche yo ni siquiera tomaba leche yo tomaba té porque era un nerdo especial iba me tomaba un tecito me veía Mazinger tiraba revoleaba los bollos pan contra el televisor estaba re loco yo me acuerdo que había un amigo que me decía que miraba Grandizer y el tema creo que el tema acá no sé si llegó en italiano porque viste que en Italia o Francia es donde los anime tuvieron un gran crecimiento un auge muy grande pero a finales de los 80 mucho antes que acá claro y creo que venía en otro idioma entonces él creía que el dibujo era o francés o italiano pero nunca creía que era un dibujo japonés no tenía nada más y eso pasó mucho eso pasó mucho y llegaban cosas en canales los pocos que tenían cable en ese entonces por ahí veían cosas y las pasaban en gallego de una ATC conseguía los VHS los pasaba pasaban las primeras cosas de Drone Ball se vieron en ATC y eran películas gallegas así de una eran películas gallegas fan-up porque los doblajes no eran postres eran doblajes doblajes de fanáticos en cassettes eran los viejos claro los viejos viejos pero los más truchos yo te digo por ejemplo vos por ahí tenías no sé si tenías alguna comiquería allá donde comprar esas cosas donde yo vivía en ese momento no existían las comiquerías si vos querías algo por ejemplo yo me acuerdo que vi una revista decía había una foto de Dragon Ball ZX nada más que eso y un y un VHS negro con 30 minutos de cinta y eso era todo no había caja nada más eso en el kiosco y mis amigos compraban eso después lo veíamos y eran un fan-up de una película de Dragon Ball tijereteado a media hora viste que las películas duraban 45 minutos porque los que hacían VHS de media hora venían a 3 por 2 pesos entonces compraban eso y hacían la copia la cortaban toda dejaban las peleas y listo si si no entendías una garcha no entendías una garcha eran otras épocas boludo acá las comicarías llegaron tiempo después si si ponerle en 97 creo que llegó la primera igual esto era previo a las comicarías era cuando éramos chicos después yo creo que empezó todo el el agite empezó con Sailor Moon y Sanseya que eran los caballeros del Zodíaco ahí como que empezó el mundo del anime propiamente dicho en Argentina si que se volvió una un fenómeno que vendía revistas por todos lados y 7000 álbumes ya cuando empezó con lo de Sailor Moon y Sanseya empezaron a salir o sea ya antes de que saliera Sailor Moon y Sanseya se conseguían películas en VHS gallegas editadas por Manga Manga Films era? Manga Films si que es la misma que trajo Street Fighter y eso si si que el logito era la cruz que decía Manga así todo japonés bueno pero hoy en día sigue saliendo y es una de las que editó la película live action esta va que fue serie que yo la adoro que es Street Fighter Assassin's Fist la editó Manga Films en en Gallego? no no en Europa en Europa ah mira que grosso no sabía que seguían saliendo la cosa es que se empezaron a conseguir en algunos kioscos muy importantes esos kioscos que traen cosas locas esos kioscos que eran los únicos kioscos que tenían chocolates en esa época de 10 pesos te acordás? no no pero hablo de un kiosco de revista que te vendían chocolate en los kioscos de revista si acá donde yo vivía era todo junto o sea la revistería más grande te vendía también todos los chocolates chetos que ya ni me acuerdo los nombres era todo era reprobo el kiosco no no si era gigante el kiosco ese era gigante no acá era muy raro que los kioscos tuviesen películas o sea era el 90 y algo o sea era raro y por ahí algunos kioscos como el kiosco de la terminal de bondis o kioscos así grandes del centro tenían algunas películas en gallego pero te salían como 30 pesos que en ese momento era una guarangada de guita era muy caro 30 pesos para un VHS y menos cuando vos eras pibe tenés desconfianza de que estuvo todo el día el sol el VHS que esa vez se iba a andar ya sabías que era español porque algún amigo tenía uno claro era toda esa turbiedad cuando empezamos a conseguir las películas que también las vendían en los negocios de saldo que había muchos negocios de saldo ahí se conseguían un poco más baratas y cuando ya entré por primera vez a la comicaria lo primero que hice no, para esa fue la segunda vez querés escuchar la primera vez que entré a la comicaria yo lo dejó por otro día no, lo dejamos por otro día dejámoslo porque es muy fuerte la segunda vez la segunda vez que entré a la comicaria vi que estaban las películas de Dragon Ball a Dragon Ball lo conocía porque ni siquiera tenía cable en esa época lo veía en la casa de un amigo que vivía en Disney prácticamente muy lejos de casa y veía a Dragon Ball cuando Goku era chiquito hacia la primera etapa de Dragon Ball lo veía en su casa por Magic cuando Magic no era tan conocido o sea, fue hace muchos, muchos años y vi que estaba sí, cuando recién arrancaba vi la etapa de Fusión que era Gogeta no, Gogeta no Vegetto tirando el no, Gogeta Fusión es Gogeta en Fusión es Gogeta que es cuando unen los deditos y Vegetto es con los aritos tenés razón es Gogeta bueno la etapa gallega no es la misma etapa que la original y sale tirando un Kamehameha gigante y tiene todo con holograma la tapa era una negrada eso es lo que apenas entraba a la comicadería estaban las tapas esas y te dejaban ciego así ¡ah! mis ojos brillantinos por todos lados 20 pesos nomás salían eran caras pero no tan caras como en otros lados y yo no tenía 20 pesos y nadie tenía 20 pesos volvía en casa y estaba toda la semana de colegio tenía que rendir tenía orales tenía todo mi vieja mi viejo estudiaba pendejo culero yo me iba de jodas y todo loco era toda la semana pensando en esa película toda la semana tengo que tener esa película tengo que conseguir 20 pesos de dónde saco 20 pesos cómo puedo hacer para tener 20 pesos necesito esa película no entendía por qué Goku estaba rubio por qué tenía hombreras por qué no entendía nada quería esa película no entendía nada era como cuando te compraba cuando recién arrancaba Dragon Ball y te comprabas el álbum de Chromie que te llegaba hasta la etapa Cel y acá todavía ni arrancaba la serie es lo mismo le abrías así y sacaba las figuritas que estaban re buenas y decías por qué quién es este que está rubio ni siquiera sabías que era Goku Chromie no editó álbumes de Dragon Ball sí editó uno que salió en el 94 95 justo al mismo no miento sí 94 o 95 fue cuando cuando Dragon Ball la dejaron de ver por ATC y esos episodios los compró Magic Kids que en ese momento ya estaba pasando con el show de Seagüe y Sailor Moon y pasó esos primeros episodios estaban sin censura entonces hay dos álbumes de Dragon Ball porque hay otro Dragon Ball otro álbum de Dragon Ball que no lo editó Chromie que está editado por el mismo la misma editora que no sé si es Panini no la de Panini Comics sino la Panini editora de acá que editó los cuatro álbumes de Dragon Ball el primero es de la primera serie y los otros tres son de Dragon Ball Z sí, no, este era era como era primero era apaisado no era uno el apaisado rojo de Chromie sí, sí, sí que ese no me acuerdo si fue joven mucho más viejo que lo que digo yo o Ganen no me acuerdo no, fue me parece Castor fue el que me respondió de los chicos de Rollos Católicos en un momento también hablaron de eso y yo les comenté de toda la movida esa y me dice yo todavía tengo ese álbum y te juro que estaba las puteadas estaba las puteadas yo todavía tengo ese álbum y yo quería teletransportarme a Buenos Aires asesinarlo y llevarme el álbum porque yo lo regalé y lo tiré porque yo dije en un momento oh, soy grande para estas mierdas y no quiero decir todo lo que tiré no quiero decir todo lo que tiré porque me van a que matar no, no, sí, no y yo también yo decía soy grande quiero coger quiero coger y tiré todo viste la cosa es que en esa locura bueno, conocí a un amigo llamado Marcos que lo conocí justamente porque vino un amigo en el colegio y me dijo vos sabés que hay un chabón de segundo año que dibuja igual que vos mentira le dije yo porque yo me hacía el grosso porque eran toscrotos dibujando entonces yo hacía dos líneas lindas y era el rey del dibujo entonces me llevan así así re matufia me llevan a conocer al pibí y tenía unos dibujos de la concha de la lora de Drone Ball le digo ¿dónde conociste a estos personajes? ah, lo vi en una revista de videojuegos de mi hermano ¿tienen videojuegos? le digo ese mismo día me fui a la casa de él y de su hermano y el chabón tenía un montón de cómics yankees ya estaba flasheando ahí el chabón me dio la dirección de la comiquería después fui a ver el VHS después volví hablé con mi amigo nos pusimos a juntar acá ya la negré porque dije me estoy metiendo en algo con un chabón que sé que seguramente va a terminar mal porque comprar cosas a media en esa época siempre terminaba mal siempre termina mal siempre termina mal siempre uno lo que da al otro claro esta persona justo mi amigo Marcos con esta persona nunca tuve problema y compré un millón de cosas y nunca tuve problema porque era una persona buenísima son esas personas que no encontrás en otro lado una persona tan buena y justo con él no tuve problema nunca y entonces compramos empezamos a comprar toda mi fuimos compramos fusión la vimos dos veces me acuerdo ese día dos veces no entendíamos nada boludo no entendíamos nada pero era buenísimo ver esos negros cagándose a poderes el ejército nazi que estaba censuradísimo en esa versión no salió Hitler por ejemplo pero salió todo el ejército nazi disparando salía Danemba era un quilombo se teletransportaba Goku y toda la historia encima encima seguramente estaba resumido estaba tijereteado no está tijereteado como las que contaste vos o sea está solamente cortada las partes censuradas por España pero es re cortito no llega ni a un minuto y medio de censura son escenitas como la misma censura que hizo Magic acá en la segunda vuelta o sea son un par de tijeras en donde donde había teta o se iban a la mierda donde pudiera provocar quilombo en el país que lo estaban pasando digamos en España sabían que si pasaban unos negros nazis iba a haber algún drama claro acá no porque acá todos los nazis se vinieron a la Argentina entonces acá no hay problema que estuvieran en el cine y bueno ahí empezó el furor de conseguir VHS cuando empezamos a comprar que nos costaba un huevo porque éramos chicos y no teníamos ingresos a él mejor que a mí en el colegio pero igual no le daban plata para comprar películas no no que te eran que te eran 20 pesos no existe no existía boludo no no entonces era ahorrar ir a buscar ir a manguearle a la abuela ir a a barrer veredas para que te den algo de guita juntaba unas monedas e ir guardando monedas hasta llegar a los 20 y compramos películas y compramos películas hasta que nos dimos cuenta de que con una video grabadora y otro video reproductor aunque sea hacíamos toda la conexión y podíamos copiar las películas y los VHS vírgenes nos salían un cuarto de lo que nos salía una película o menos de un cuarto un quinto más o menos si la película salía 30 pesos el VHS salía 5 6 si ese precio estaba más o menos y venían VHS de 3 horas entonces en esos VHS podíamos meter 4 pelis o 5 porque eran pelis cortas tipo OVA duraban 40 minutos y entonces ahí empezó la masacre total porque era conseguir gente hablando y hablando y hablando porque no conocías mucha gente que le gustara porque en esa época el ver ese tipo de cosas a esa edad era que pendejo que sos como poder estar viendo dibujitos yo voy a bailar yo salgo chúpamela yo le paso bien viendo dibujitos dejame ser feliz voy a tener toda la vida para amargarme con minas dejame de joder esto lo escucha tu novia pregunta probablemente no escuche pero ella sabe como soy la cosa es que empezamos a conocer y ahí conocí uno que ya lo conocía que iba al colegio conmigo que iba a mi curso todo pero que no había demostrado en ningún momento que le gustaban esas cosas resulta que él grababa muchos VHS que alquilaba porque los padres grababan en fiesta de 15 y tenía todo el aparataje de copiar entonces él me dijo yo tengo una película muy buena muy violenta así de dibujos japoneses me fui a la casa ese día obviamente obvio me la prestó me volví caminando encima del barrio re turbio he ido a ese barrio tanto tiempo en esa época solamente por eso y me he tenido que pegar unos sustos de que me van a violar matar solamente para conseguir esas boludeces caminaba con un negro hasta el barrio de mierda cruzaba el puente diabólico toda la historia llegué a casa ponía el VHS y eran las horas de felicidad más grande que podías encontrar ¿sabés qué película era la que tenía el loco este? ¿qué película era? tirate un nombre de una película super duper trooper ¿violenta? ¿japonesa? Akira o... era Akira Akira, sí sí, sí imaginate la voladura de cerebro cuando había Akira encima estaba doblada el castellano con el segundo doblaje o el primero que llevaba acá que era argentino que no era malo pero era raro era raro de escuchar bueno son tres horas de reventadero de cabeza sí, sí yo esa peli también me la compré yo me acuerdo que la compré a 15 pesos de la editorial de la misma que sacaba la revista Otaku empezó a sacar películas claro eso fue después y sacó y sacó Akira un VHS 15 pesos VHS que hoy no tengo porque se lo presté a mi profesor de historieta y mi profesor de historieta como nunca le pagué la última cuota de historieta se quedó con el VHS de Akira genial yo si la tuviera ahora sería muy feliz porque bueno la vi muchas veces en ese momento la vi muchas veces la película y fueron creo que en ese momento para mí eran los 15 pesos mejor gastados y después siguieron salieron muchas bajo ese sello en VHS que estaban buenas y bueno yo ese día cuando iba Akira volví a la casa de mi amigo de volvérsela con un caset virgen y le dije grábamela y el turbio porque el culiado ese era un turbio me dijo oh pero pagate la birrita culiado grábame la película que me tenés que manguear birra de puta igual le pagué la birrita estaba desesperado ¿esto qué año es? 90... yo estaba en cuarto tercer año o cuarto año del colegio ponele que haya sido noventa y... ¿sabes? noventa y cinco no, no me acuerdo la cosa es que la birra te salía un peso sí, sí pero yo no tenía vos imaginate que cada moneda lo guardaba para eso o sea no era como oh no estoy más lejos de mi meta claro pero para VHS virgen ni siquiera ni siquiera ni siquiera ni siquiera comprar las gallegas porque ya después me empecé a dar cuenta que las gallegas que llegaban eran copias hechas acá le hacían fotocopia color a la carátula sí entonces las empezaron a cobrar un poquito más barato que las gallegas originales con el con el viste que en esa época todo lo que era piratería venía todo lo que era original venía con un sticker de colores sí, el sticker troquelado no troquelado ¿cómo se dice cuando? multicolor sí, no es multicolor es un sticker no me sale la palabra los que hacen todos los colores del arco hígado que son plateados cuando le da la luz hacen esos colores todos los originales traían eso los que eran truchos no traían eso y todos los que comprábamos en ese entonces eran truchísimos sacabas la carátula de la caja y veías que era una fotocopia color está bien hecho pero no era original entonces vas a decir ¿para qué quiero esto? si lo puedo hacer en mi casa me salen dos mangos y puedo conseguir más pelis si yo las quiero ver o sea, no me volvía loco que fueran originales porque a la vez también sabés que son gallegas o sea, era raro no hacía falta las grababa y chau y entonces empecé la otra que hacía era me decían che, Pablo es amigo de Juan y Juan me dijeron que Juan tiene una película japonesa ¿dónde vive Juan? en tal lado bueno y los pibes por ahí de hoy que tienen todo fácil a dos clics no saben lo que era tener que hacerse amigo de un amigo de un amigo o sea, ir con mi amigo a la casa de otro amigo que vivía en Disney para ahorrar las monedas del bondi llegar a hacer todo el proceso de hacerse amigo que se yo la ceremonia la ceremonia para conseguir ese VHS caerle bien al tipo hablar bien de las cosas que tenía en la pieza mirando a los Sherlock oh, si tiene ese póster le debe gustar tal cosa claro, analizándolo toda la deducción y ah, que bueno Hello Kitty soy fanático y no poder pedirle nada la primera vez y tener que ir una segunda y seguir con el chamul y poder manguearle que te preste el VHS porque ya le demostraste que soy de confianza y que se lo vas a devolver volvías a tu casa y si tenías la suerte de tener dos VHS dos video grabadoras o una video grabadora y una video reproductora lo podías grabar yo no tenía esa suerte y muchas veces lo que tuve que hacer era llevar mi video grabadora que es un armatoste gigantesco y pesa no sé una guarangá de kilos porque es muy grande la tenía que meter en un bolso que de pedo entraba y pesaba un montón iba con el bolso caminando hasta la Noma del Orto y no estoy hablando las 30 cuadras que vos lloras para ir al Jenny yo estoy hablando de caminar sus 90 cuadras cosas más importantes pero era jovencita te la tenías que bancar pozo es un culiado va a ser un arte marcial y no quiere caminar 30 cuadras me dice que no se dice andar la moto me irán motora y me voy a sacar fotos así en la Jenny si te voy a mandar para saque con amor estoy en la Jenny comprando Liga del Mal más vale y después la subía al Facebook de la Liga y la cosa es que iba todo y vos llegabas a la casa del chabón con la videograbadora y el chabón te decía oh otra vez acá chabón bueno pasa no haga ruido que mi mamá está durmiendo y era enchufar todos los cables y hacer vos cuando grababas la película no es como hay que apretar un botón y se copia en 5 minutos tenés que reproducir la película entera mientras está grabando claro la única forma de agilizar era con equipos que no tenías en tu casa que copiaban en alta velocidad no existían esos equipos no existían no no en la casa de uno no era todo y era ver la película nosotros lo que hacíamos cuando nos copiábamos películas de ese estilo que lo hacíamos con la de Dragon Ball porque teníamos un amigo que le compraban todo Dragon Ball tenía ¿viste esas revistas de Dragon Ball que te dicen bueno y así se hace un Kamehameha oh acá tenemos la entrevista con Krillin hey Krillin ¿qué se siente que se muertió tantas veces? viste eran truchísimas y bueno ¿qué hacíamos? nos juntábamos poníamos las dos cosas y empezamos a ver la película la mirábamos nos tomábamos unos mates comíamos algo y mientras se iba grabando y así nos hacíamos copias de todas las películas de Dragon Ball y todas las películas porno que yo había grabado de los codificados la noche anterior esas también las compartimos por supuesto y también las mirábamos las copiábamos las mirábamos mientras tomábamos unos mates por supuesto así funciona y eran otras épocas era todo totalmente distinto después empezó a llegar cuando bueno no tengo ganas de hablar de láser pero empezó todo el boom de láser empezó más o menos en la época de Sailor Moon cuando ya se entró a volver más popular todo y láser explotó en el casi o sea cuando explotó explotó fue en el 97 el 97 arrancaron pero explotó en el 98 cuando sacaron 6 revistas en un año que fue como sacaron 6 revistas en un año si es verdad bueno yo los conocí cuando largaron lo compré desde el número 2 más o menos por la etapa Dragon Ball y empezó a explotar todo junto porque empezaron a salir más revistas de anime empezaron a editar Televisa y Editorial Vertis en conjunto empezaron a editar las películas de Sailor Moon cuando vieron que iba bien empezaron a editar las de Los Caballeros del Sol y cuando se estrenó en cine la primera película de Dragon Ball Z empezaron a editar las películas de Dragon Ball Z por lo que en los kioscos ya llegaba VHS de calidad al lado de lo que eran los gallegos con cajita de cartón pero con doblaje latino que era una locura vos estabas acostumbrado a Onda Vital ah como andras maestro Mutanroy o Piccolo no no oiga señor Piccolo tenemos que ir a buscar a Songgoanda ok Songgohan porque Songgohan no Songgohan era Songgoanda Songgoten era Songgotan y así eran los doblajes gallegos y todos haremos una onda vital y así era todo ay Dios Maestro Mutanroy ¿estás seguro de que tengo que tocar esos llenos para aprender esta técnica? por supuesto hijo tienes que hacer puff puff muy turbio es la técnica era el doble de turbio en gallego que encima en gallego creo que no era Mutanroy era Maestro Tortuga en una son Maestro Tortuga y en otra son Maestro Mutanroy porque le hacían el corte seco a Ian Mutanroy para que no sea tan largo pero la voz de Krill en las películas es increíble como te hace acabar de risa la voz de Krill al margen siguió el boom de VHS y era tener por ejemplo para ese entonces yo ya tenía todo Evangelion en VHS la película llegó en japonés porque ya estaba editando Rofka anime la turbina de Buenos Aires editaba las películas japonesas bajadas con no sé calculo que internet en aquel entonces la deben haber bajado entre 80 negros por partes y las pasaban a VHS con subtítulos entonces ya la película la teníamos en japonés con subtítulos o compraban las originales y las copiaban no me acuerdo como era la tramoya que hacían en esa época igual acordate que por ahí siempre había uno que decía no porque yo tengo a mi primo que vive en Japón y el primo de Japón le compraba el VHS allá y se lo mandaban para acá el VHS venía sin subtítulos eso me pasó también otro que tenía un primo que venía de España que decía que tenía un capítulo de Drone Ball que acá todavía no había salido nosotros estábamos con Drone Ball no había salido Drone Ball Z hasta habíamos comprado dos o tres películas y un loco que tenía un capítulo de Drone Ball que quise dos fuimos nos hicimos amigos del loco toda la historia nos prestó el VHS que tenía como tres horas y había que encontrar adentro del VHS tres horas en programas de todo tipo había que encontrar el capítulo entre novela porno programa de cocina y estaba el capítulo de Drone Ball contra Garlic Jr. en catalán y lo copiamos igual y lo tengo ahí guardado todavía no tengo ni la reproductora pero lo tengo ahí guardado porque era como wow estamos viendo algo que todavía no llegó y va a pasar dentro de no sé tres años dicho y hecho lo vimos no sé cuánto tiempo después porque eran unos capítulos de relleno que venían después de la primera saga de Drone Ball Z después de lo de Vegeta y nada no era después de que vencían a a a Freezer Goku no estaba claro que Garlic atacaba porque ya había pasado la primera película que ni siquiera la teníamos y que yo me acuerdo que bueno de esa época yo a mí siempre nos costaba conseguir esas cosas pues no era que a mí me costaba el triple conseguir 10 mangos para un VHS lo que sea y aparte no llegaban tanto al pueblo donde yo vivía pero me acuerdo que sí que ATC por lo menos te pasaba las películas y tenías que tener cable porque no todo el mundo tenía cable en esa época yo tuve la suerte que a los 6 años mi vieja dijo no vamos a poner cable así podemos tener en ese momento el cable tenía 20 canales nada más y a mí me lo cortaron ¿sabes cuántas veces me cortaron el cable? porque las veces que tuvimos no estudiábamos ni yo ni mi hermano entonces nos cortaban el cable y era ¿ah sí? me voy a ir ¿qué es una amiga? me voy a estudiar por supuesto claro sí tal cual y la madre de nuestro amigo nos odiábamos estamos todo el día viendo eh Dragon Ball ya sé que estoy hablando mucho de Dragon Ball pero son todas casi todas relacionadas a Dragon Ball es que era lo que uno buscaba en esa época era eso y como estás tan lejos porque por ejemplo los que son de Capital dicen sí yo bueno encontré Dragon Ball pero empezaron a encontrar otras cosas siempre había otras cosas tenías qué sé yo esto que ya no existe más la comiquería más gran más conocida como era Camelot Camelot y Camelot también tenía esas jugadas pero Camelot o sea está de antes de los 90 viste tipo que no sé si antes de los 90 pero estaba muy temprano sí yo creo que finales de los 80 ya estaba Camelot entonces los tipos tenían de dónde conseguir cosas nuevas porque había una movida pero nosotros somos del interior para toda la mayoría de los que nos están escuchando sé que son de Buenos Aires a nosotros nos mostraban horrores todos o sea que era un laburo no no era era un laburo vos tenías yo donde vivía vos tenías una una en principio de los 90 vos tenías una una video para ver VHS y eras millonario brudo sí era así totalmente mis tíos venían de una ciudad cercana cercana a 200 kilómetros que es Cutralco y se venían con la VHS e íbamos a alquilar películas era re lindo sí pero la traían desde allá para que fuéramos a alquilar películas y nos decían elijan una película y vos no sabías qué mierda elegir sí porque estabas tan emocionado que no sabías qué mierda ver y lo peor de todo es que no había buenas cosas acá lo peor que vos decís quiero ver este y dices no es muy violento y esta esta es para mayores claro hablaban vuelta y a mí me vienen teta golpeadas boludo eran re violentos los anime boludo era Devilman acá era re triste no había nada nada yo me acuerdo que era tan poco lo que había que en un momento cuando cumplí 11 mi mamá me regaló una una videograbadora no, cuando cumplí 12 cumplí 12 y ahí empecé alquilar muchas películas eso empecé a piratear muchas películas yo mismo y me acuerdo que dije lo primero que hice ver fue la película de Street Fighter y la conseguí el alquiler en un VHS el VHS estaba tan gastado que se escuchaba como el orto y los colores estaban todos con un tono verde viste como si se estuviera pudriendo viste sobre todo la parte de Chun-Li en la ducha ah no por supuesto esa parte no estaba censurada era una locura para la época se está moviendo y está desnuda y entró Vega ahí a romper las boli y cagar todo el escenario porque Vega es re puto totalmente es un pedazo de trolo esa por ejemplo la compré me acuerdo perfecto a 10 pesos en un kiosco con una bolsa de esa tipo ziploc embolsada así toda tirada y esto no va a andar y la compré la fui a ver y andaba perfecto y fui muy feliz en doblaje gallego galleguísima super gallega yo la que me acuerdo era la edición de manga films que tenía un doblaje no sé si era venezolano no era latino estoy seguro que no era latino pero seguro era venezolano pero yo tengo la de manga films y es gallega capaz que la editaron en dos idiomas no pasa que la edición gallega creo que tiene toda la música original porque creo que manga films lleva primero las cosas de Estados Unidos después las trae para acá no sé bien como es el tema pero la edición de manga films habían reemplazado toda la música por música actual en ese momento y me acuerdo que había había hasta temas de Korn me acuerdo no no esa no esa es más nueva yo tengo la vieja que es toda gallega extrema no hay tanta banda sonora escuchable no me daría cuenta si tiene Korn evidentemente guarda igual me acuerdo que la dieron muchas veces en Cartoon Network y todas esas veces la volví a ver y ese sí la que era en Cartoon Network era patente que tenía capaz me estoy confundiendo pues la que te digo la que era la que se veía verde la habré alquilado en el 99 que fue cuando me regalaron la videocassetera 98 y se nota que era vieja pues estaba muy hecha pija muy hecha pija y lo otro era que en ese entonces no es como hoy que estaba internet y así oh que voy a ver no sé hay tantas cosas no sé que elegir ahora pasa el revés ahora es al revés no me gusta no sé eso no no sé oh esto es una mierda porque tenemos tanto pero tanto para elegir que no sabemos que mierda en ese entonces salía una cosa o encontrás algo en el kiosco y era el VHC6 que traía el del capítulo 18 al 24 y te lo comprabas igual porque no había nada me compraba el banje escaflón boludo escaflón los últimos capítulos no entendía un choto boludo no entendía por qué tenía la nariz gigante por qué andaban en un barco volador por qué se transformaba en un meca gigante la minita colegiala era un quilombo y después me ponía contra los capítulos primeros y lo rastreaba por amigos otro que tenía los tres del medio y completaba la puta cosa era un odisea completar una serie de 24 míseros capítulos no es que eso es lo que digo o sea ahora hay tanto antes nosotros teníamos que hacer doble trabajo primero conseguir la plata y después ¿dónde conseguías eso? ¿quién lo tenía? ¿de dónde lo sacabas? y ves como decís o sea tenías que hacer todo ese trabajo de escudriñar de hablar de persona en persona y por ejemplo vos por ahí tenés la suerte de vivir en Córdoba capital y más o menos hay mucha gente pero yo vivo donde yo vivía y donde vivo ahora actualmente no estoy tan lejos de mi ciudad natal pero acá bueno Neuquén es más grande no es tan grande como una ciudad como Córdoba pero es grande pero Allen donde yo vivía es una ciudad entre chacras que tiene no sé en ese momento ponerle 30.000 habitantes una cosa re chiquita y después tenés que tomarte bondis que cuando sos chico por ejemplo en Buenos Aires o en Córdoba es como que se vuelve rutina tomarte un bondi para irte a la Loma del Horto acá era tomarte un bondi era irte a otra ciudad básicamente eran 15 kilómetros para irte a otra ciudad y tu viejo no te iban a dejar hacer eso no te iban a dejar no no te iban a dejar no acá te iban a escudriñar en otras ciudades era más complicado todavía o sea que o sea era si no tenías la suerte de hacerte amigos como no empezábamos a encontrar entre nosotros decías era muy difícil encontrar gente que le gustara lo mismo estaban todos en oh no yo ya estoy madurando no puedo no hago más esas cosas después como que a final del secundario cuando vos hacías chistes bromas y te das cuenta frikis ¿no? o sea hacías cosas chistes de Dragon Ball chistes de relacionadas a temas de los caballeros te das cuenta que todos se reían o sea la gente que decía que no veía esas cosas se reía y entendía era porque lo veía de canuto o sea veían todo se hacían los boludos y era todo oh no yo no soy nerd no no yo no veo esas cosas yo estoy en la movida de los boliches yo salgo con chicas yo ya crecí las bolas después te las encontrabas en el cine ah no es que vine con mi hermanito lo tenía que acompañar mentira mentira de Dragon Ball sobre todo que bueno es vos siempre me decís que a mi Naruto me iba a gustar pero yo dije bueno no me sentía atraído a verla y yo creo que bueno lo que tuvo Dragon Ball fue que generó esto de que gente que no le importaba una mierda empezara a mirar que primero se enganchó con los caballeros del zodíaco también abrió abrió mucho mucho el aspecto ¿no? como decir el espectro el espectro el espectro entre el pocho y el mate para atrás no pero me acuerdo por ejemplo yo estaba entrando al secundario estaba en segundo año del secundario y fuimos a ver fuimos con un compañero del secundario a ver la primera peli de los caballeros que la estaban estrenando en un cine no sé qué historia era la primera que estrenaban y yo fui fui yo mi compañero y mi hermano y el hermano de mi compañero que eran también del mismo curso de cuando eran pendejos fuimos los cuatro volvimos el otro día al colegio y mi compañero le contó a no sé quién que habíamos ido al cine y al rato después del recreo pasaron dos horas de no sé qué materia ya todos sabían que habíamos ido y todos nos jodían porque habíamos ido a ver dibujitos del cine podés creer imagínate lo que eran las épocas distintas o sea oye quién te va a joder por ver la peli ¿quién te va a decir algo? esa época era todo ajá qué infantiles que son por ver dibujitos y se destapaba una birra con la boca así y se la tomaban fue compañero mi hermano nada que ver estaban en el cine gritando los poderes los pendejos y bueno pero eso siempre pasó en esa época porque era algo que nos inculcaban también nuestros viejos eso ¿cómo vas a ver eso? eso es un tipo grande eso también largo y tendido es otro tema pero es una cultura que se o sea en mi caso era así gastarguita en cómics era un desperdicio de plata gastarguita en en VHS era un desperdicio de guita lo único que más o menos siempre me dieron bola gracias a Dios eran los videojuegos que eso me compraron el family y me abrieron una cuenta o sea yo tenía una cuenta en una casa de alquileres yo iba alquilado y me lo llevaba y después mi vieja como que pagaba una suscripción una cosa así oh lo refundiste no o sea gastaba creo que lo máximo que llegué a gastar una vez imagínate que salió un peso el alquiler pero creo que lo máximo que llegué a gastar en un mes fueron 25 pesos una cosa así me acuerdo que salía 3 pesos acá lo vuelto 3 pesos alquilabas un cartucho lo tenías si lo alquilabas el vierno lo tenías hasta el domingo era un sueño me quedé encerrado salí al colegio iba a alquilar me quedé encerrado hasta el domingo a la noche y yo graba el domingo a la noche porque lo tenía que devolver y pensaba que iba al colegio y que iba a sufrir toda la semana hasta el otro viernes casi todo redia no bueno puede ser no puedo llegar a ganar como aguantar hasta el viernes sin el nuevo cartucho yo me acuerdo que a mi siempre siempre me gustó hacer cosas en video lo que pasa que ahora es mucho más fácil pero yo me acuerdo tener VHS donde yo grababa como jugaba Street Fighter pues hacía la conexión entonces lo que yo quería hacer era cuando Ryu tiraba el hadoken en el Street Fighter en la introducción hacer un corte y que pasara un hadoken que yo hacía en el jueguito y jugar el resto claro para todo esto vos tenías que sincronizarte porque tenías grabás el hadoken de la entrada llevabas el video hasta ese punto y la comida de cinta claro y vos hacías el o sea yo no yo estaba haciendo todo con la grabadora en ningún momento cortaba la cinta ni la pegaba que era lo que tendría que haber hecho el tema fue que agarraba y era como que cuando hacía el hadoken Ryu le daba rec de nuevo justo cuando yo hacía el hadoken en el juego lo hice y que pasaba se hacía una comida de cinta entonces Ryu hacía el hadoken y hacía la cinta se deformaba todo y aparecía el hoist pero yo no me refería a la cortada de cinta literal con tijera me refería a la comida de cinta que te hace cuando vos grababas siempre te comía como un segundo o dos segundos del pedazo eso lo tenía lo tenía sincronizado lo sabía pero igual o sea era como que la cinta como que te hacía te deformaba un poco la imagen y listo cagaste y yo decía oh yo quiero editar videitos y hasta que bueno llegaron los veintitantos me pude comprar una pc para editar videos y ahora hago videos y soy muy feliz y somos todos entre comillas y sabés que el día el día que podamos y seamos conocidos en algún lado y vos digas bueno yo tengo todos estos episodios de mis videos los voy a editar en VHS voy a editar una edición especial que sea un VHS cuando seamos súper conocidos si 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 un VHS porque todavía tengo la grabadora esa y puedo pasar las cosas a esa grabadora me parece que lo van a tener que hacer nuestros nietos a eso si 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 escuchan esto algún día y por triste porque nunca llegamos a ningún lado nuestros nietos van a decir oh pobre se lo voy a editar yo si soy famoso re triste bueno para cerrar el tema era lindo recordar un rato las cosas que supuestamente sufrimos pero que en realidad hoy las recordamos con mucho cariño porque todas esas caminatas todo ese tipo de cosas fueron parte de nuestra vida friki y valieron la pena hoy por eso pensamos en los pibes que se quejan de todo vos ves los foros todos los pendejos quejándose porque faltan más anime del género tanto dejame de joder tenés 200 anime por género hasta tenés más de un anime de panaderos o sea si ya hay más de un anime de gente que hace pan es porque tenés para tirar para arriba de la cantidad de cosas que tenés para elegir así que pendejo si vos podés hacer doble click y conseguirte toda una serie dejá de llorar si si nosotros llorábamos nosotros nosotros le sufríamos y por eso que ahora a mí me duele la espalda yo yo laburo en casa y también hueveo en casa estoy todo el día sentado pero las piernas que tengo tengo unas piernas de cartero profesional de cuando los carteros van caminando hasta Disney y entregar las cartas porque son de recorrer kiosco y de caminar con la VHS y todas esas cosas justamente por ese tipo de cosas por eso tengo esas piernas los pendejos hacen dos click y ya está y bueno con esto ya cerramos esta sección que se llama de esto no se habla no de esto no se habla de esto fue de esta sección le voy a poner el nombre los comentaristas si comentan si 10 personas tiran un nombre lo ponemos lo ponemos si no lo elegiremos fue una sección donde nos acordamos de cómo sufríamos de pendejo para conseguir X cosa nerd totalmente así vamos a un tema cortito por supuesto dale play y después volvemos con las recomendaciones de pendejo de pendejo y nos vamos acercando al final de esto que dimos en llamar Tatatduken Posca todo romántico si 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 así con un amor vos sabes que nunca le dijimos a nadie por qué le pusimos así al podcast y sabes que no lo vamos a decir no lo vamos a decir hasta que alguien nos diga yo quiero saber por qué porque todos varios dijeron con ese nombre ya mismo le estoy dando play pero que te haces el que entendés de dónde viene el nombre chacón si entendés de dónde viene el nombre yo te pago un fernet esa en la próxima crack bambú tampoco tanto que después me van a pedir para ti tengo que guardar la plata para rebatear cómics por supuesto así que vamos a arrancar con estas recomendaciones que llegan al final del programa para saber qué les vamos a recomendar y yo siempre casi siempre voy a recomendar cosas hechas por gente sobre videojuegos y lo que más me gusta a mí son cuando los diseñadores de videojuegos hacen cosas que tendrían que haber hecho las empresas y hay una gente en especial que se llama Z Z Producciones o Z Productions son unos italianos que hacen juegos vieja escuela tipo beat em up tipo de pelea o aventura siempre con gráficos 8 bits pero qué hacen no es que te hacen un juego de cero toman cosas de otros juegos y por ejemplo te hacen un Fatal Fury pero que no es un juego de Fatal Fury común sino que es un beat em up eso ¿entendés? o un Golden Axe que sea solo lucha o un Street Fighter un Final Fight el clásico Final Fight pero con los gráficos de la serie Alpha de Street Fighter vos me habías pasado el link de eso y eres muy copado me acuerdo estos chicos Z Producciones yo los encontré de rebote un día encuentro un Mugen que era a ver si no me equivoco acá lo tengo Super Street Fighter 2 X Grandmaster Challenge que es bueno Cagate de risa así se llama un juego original de Street Fighter que salió solo en Japón que tiene unos gráficos hermosos pero este tomó el nombre pero hizo su propia onda tiene una mezcla de sprites de los diferentes Street Fighter mezcló los mejores personajes creó su propia jugabilidad y hasta tiene una cierta nivelación no es como esos Mugen que vos te pones a jugar así que está Ranma y que está Sindel del Killer Instinct y no se pueden pegar y son re difíciles de manejarnos todos los personajes están muy bien balanceados en el caso de este Mugen que yo le dediqué todo un video a jugar una hora a este juego y subí el video yo jugando a ese juego porque me gustó muchísimo y es muy entretenido y después tienen obviamente tienen cosas de Prisoners of War que es un juego de SNK que también estaba muy bueno que era también un beat'em up un Ikari Warriors un Super Mario Brawl Super Mario Brawl tienen son todas así mezclas de cosas que desearíamos tener de juegos de lucha por ejemplo hay uno que se llama Fighting Street que es el concepto del Street Fighter del primero con los mismos sprites y demás llevados a la modalidad beat'em up si ese es el que quería probarlo bueno pero se juega como el primer Street Fighter viste que el primer Street Fighter era tosco duro el Ikari Map era igual es igual bien pero o sea sentís que estás jugando un arcade nos tenemos que sentar a hacer un gameplay de eso sí lástima que no tiene online o sea todo esto es bien así para jugar en la casita es una re lástima que no tenga un online pero es un juego hermoso todo lo que llega además por ejemplo este del Fighting Street es como que es toda la primera etapa de cuando Ryu y Ken se van del dojo viste y hacen la primera vuelta por el circuito de Street Fighters está muy bueno muy bueno así que si tienen ganas de bajar algo de estos chicos van a cproductions.blogspot.it o it porque es de Italia si igual si lo ponen en google le va a saltar al toque exactamente busquen set production sep perdón que es sep exactamente production y le van a encontrar el blog de estos pibes que tienen un montón van a directamente a downloads van a encontrar una parte que dice sep official release un official releases que son juegos que no dicen que lo sacaron a juegos hosteados de otros autores y bueno y los múgenes que ellos hicieron que están muy buenos hay uno de harto fighten versus falta fury y un fatal fury special también para bajar de mujer tienen de todo variedad a full muy arcade de piñas la mayoría es la mejor de todo es más hay un fighting street nuevo que hack boss que creo que tenés hackeado los bosses del juego y podés jugar con los bosses también es muy buena muy bueno así que búsquenlo bájenlo diviértanse que es gratis ¿sabes por qué? porque es gratis gratis la palabra mágica y antes que nada de irme les aviso que en los casos de los juegos de los beatemaps están hechos con el open no sé qué engine que yo no sabía me enteré ahí que hay un engine para hacer tus propios beatemaps y tengo tantas ganas de hacer mi propio beatemaps no me sé beso estamos terminando el programa y me se vas para hacer un beatemaps te seo tiro todo esta noche hacemos un beatemaps así que esa mi recomendación del día y mi se va de pito para saquis yeah bueno y mi recomendación va a pasar por un lado re loco la cosa es que yo conocí mucha gente por medio de estos últimos años por medio de grupos de gamers y ese tipo de cosas copadas que si tiene facebook porque facebook es una garcha pero para conocer gente y hacer publicidad mostrar lo que haces y que muestren lo que hacen es muy bueno y en el grupo de Aspe conocí a un loco que se llamaba Facundo Mollo que siempre por ahí me comentaba los videos y yo comentaba temas de él y como pasa con mucha gente gente buena onda que te encontrás por ahí la cosa es que el pibe este hace un tiempito empezó a hacer música pero empezó a hacer música que no es muy habitual encontrarse por estos lados del mundo es normal es normal que entres a youtube y pongas música de lo que se te cante la más rara o hecha de lo que sea y vas a encontrarla pero es raro que en argentina encuentres a alguien que hace música con sonidos de jugaditos y tonalidades de por ejemplo la Sega Genesis o tonalidades de consolas 8 bits o tonalidades con una onda Super Nintendo porque notas si sos un enfermito de las consolas que tienen un sonido especial los temas que hace y este pibe hace tiene su canal que lo podés encontrar en youtube como Facundo Moyo pero escrito con F-C-K-U-M-DO Moyo sería como un fac camuflado sin la u adelante igual ahora cuando seguramente van a ver el video de youtube va a estar bien escrito o lo podés encontrar también en facebook como Facundo Moyo también F-C-K-U-M-DO Moyo como el mollo que conoces pero con talento y vas a poder encontrar temas muy interesantes y muy variados que tienen que ver con música de jugaditos pero compuestos por él vas a encontrar temas de punchy punchy lindo que hace falta punchy punchy lindo porque generalmente hay muy poco punchy punchy lindo y esto igual claro exactamente acá hay música original variada y vas a pasar de cosas alegres a cosas tristes a cosas para estar en consultorio del dentista tranquilo antes de que te estén por matar hay música muy variada y ahora lo que está haciendo está ilustrando los videos con al ritmo de la música hay cosas muy lindas en su canal ha empezado hace poco y tiene cosas de un nivel bastante alto a mi parecer por eso lo estoy recomendando porque me cae muy bien el trabajo que está haciendo bueno buenísimo yo me anoto y después lo voy a mirar porque a mi me gusta todo lo que sea música media videojueguizada me gusta mirá me gusta la música de juegos así covers metal y eso pero cuando hacen un tema random y le ponen cosas de los juegos me gusta más todavía es genial y bueno y esas son las recomendaciones del día vos te quedó algo en el tintero y yo quería agradecer a toda la gente que ha tirado buena onda cuando yo dejé la compartida o el link de Taktak Duke en el primer programa en su grupo la gente de ASPEP la gente de el comité del horror survival horror la gente de geeks freaks and gamers la gente de oh pero puedo tirar hasta afuera de Game Boy la gente de los game riders Armada Fantasma también dejaste Armada Fantasma me llenaron de likes en la Armada Fantasma re buena onda como siempre por todos lados hemos dejado y nos han tratado con muchísima buena onda como es habitual porque son gente buena onda si sobre todo cuando agarran y te llaman Miguel cuando te llaman Miguel son más buena onda cuando te llaman Miguel es porque vos decías acá ya está ya llegué haceme el chori sin nada y bueno yo creo que es una experiencia interesante porque aparte esto va a ser semanal es un trabajo va a ser un trabajito es un trabajito va a haber que mejorar el timing con ciertas cosas pero lo vamos a ir puliendo sobre la marcha ahora ya no tenemos tiempo para hacer nuestros videos ya no tenemos tiempo para hacer nuestros trabajitos bueno ese es el tema por ejemplo hoy yo grabé mi próxima review hoy filmé filmé todo puse las luces re bonitas puse todo el lugar donde yo trabajo que vos has visto foto tengo todo todo ordenadito libritos muñequitos gorritas posters hay un poster de bruce lee gigante está mi máquina con la que trabajo dije bueno de ahora en más yo antes no tenía un lugar nerd para ponerme de fondo en mis videos dije ya me armé esto y el lugar donde trabajo iba a ser el lugar donde yo voy a aparecer en la mayoría de los videos porque voy a ser en cero trabajar siempre con pantalla verde es un pijazo entonces con esto me ayuda a mí a trabajar un poquito más rápido bueno agarro me pongo el outfit que uso para los videos porque aparte también grabé todo lo que va a ser parte de la nueva ilustración de la introducción no voy a cambiar el tema porque el tema que me hizo mi amigo Javier Herrera es buenísimo no lo voy a cambiar jamás pero la ilustración merecía una nueva ilustración y un nuevo logo así que estoy trabajando también en eso y hoy filmé todo 40 minutos filmando leyendo y cuando termino de filmar digo es listo ya está aparte estoy grabando el audio aparte para que se escuche mejor me miro las manos y no tengo los guantes característicos del jingo que sale en las reviews digo no es concha de la lora todo de nuevo todo grabar todo de nuevo hoy y encima después de esto hablamos con vos dijimos che yo tal día no puedo no puedo y si no recién el domingo y yo el domingo no puedo dije no listo grabemos hoy y que explote porque si no nos llegamos de gancho y bueno ya nos vamos a ir acomodando los tiempos para grabar un poco más cerca de la fecha de entrega cuando iTunes también nos apruebe el feed y cuando obvio nos vayamos acomodando yo también traté de editar mi video nuevo hoy no podía grabar el perro del lado ladraba todo hacía ruido esto un tema pero con paciencia y amor nos va a salir porque nos están tirando muy buena onda así que capaz que sigamos muy felices así que de mi parte igual que vos a toda la gente que se ha copado muy rápido o sea yo sé que la están viendo por todos los diferentes lados algunos lo bajaron de iVoox pero que ya el video de YouTube ya tenga no sé si más de 100 vistas ya tenía si no me equivoco para un día para mí de algo de cero me pareció muchísimo así que le agradezco a todos los que se han copado y también le agradezco en este momento que seguramente me ha escuchado lejos a mi señora por haberme aguantado de que yo me meta en la cabina este rato a grabar esto pero bueno ya de acá si no me equivoco hasta el próximo jueves no grabamos así que voy a estar más liberado y no me va a pegar tanto voy a ilustrar este capítulo con vos latido por tu esposa eso va a ser la tapa del capítulo los latigazos de Gingos totalmente así que bueno eso es todo por el episodio de hoy creí que iba a durar menos de dos horas y te aviso que no nos fuimos a la mierda nos fuimos a la mierda no así que gracias por aguantarnos esto fue Tac Tac Duque en episodio número 2 ¿cómo se va a llamar? decís ya no sé no tengo idea como se lo llama cuando se nos ocurra le poné un nombre así que bueno también chao 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 chao